Leila, aunque yo, me sueña siempre con el sueño Concierto el poder de su vida, de su tiempo y de sus noches Confieso que enamore conmigo y siento que me sueña de ti Y hoy, disfruté de su experiencia hasta me albar mi ansiedad Fue el cuello de su antoño y de su almohada La cruz de su beso, tu piel como miel Y el sol, me sorprendió por su ventana Causado de peligro y de placer Hasta que, y hasta que Y mando a usted señora, pero más cerca es mayor Ahora, en silencio, en remedio, para calmar el sufrir Y nada extrañar, y nada extrañar Dios el amanecante, su bendito bravante Angelices con el viento, me daba un mismo hacia mi Fue el dueño de su antoño y de su almohada Fue el dueño de su antoño y de su almohada Y el sol, me sorprendió por su ventana Y el sol, me sorprendió por su ventana Causado de peligro y de placer Y nada extrañé, y nada extrañé Y perdió de usted señora, pero cuando el alma llora El silencio fue en remedio, para calmar el sufrir Y nada extrañé, y nada extrañé Y no se va de negarte, su bendito bravante Angelices con el viento, que haga lo mismo que a mi Si me acompaña con las palmas Yo no sé, ay, m���o Fue el recalco de sus tres, hasta que se murió preso y en tu cuerpo desviadado. Mi madre tomó su pasión, provocó la traición, y cuando y yo un niño me dijo que su cariño no tendrá para quien quisiera, pero eso la mando verás. Yo te quedo con mi querer, ya no creo más mentir, en el caso de mujer. ¡Eh! 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 Yo te quería ir atrás con mujer, con mujer, yo te quería ir atrás con mujer, hey! Yo te quería ir atrás con mujer, hey, yo te quería ir atrás con mujer, hey!